Naoya Inoue es sin duda alguna uno de los boxeadores más sensacionales de la actualidad en el deporte de los puños y el boxeador más famoso, notorio y respetado dentro de Japón, como si fuera una representación prácticamente perfecta de la icónica saga de Dragon Ball, en donde ahora pueden decir con autoridad que tienen a un verdadero guerrero y temido peleador listo para enfrentarlo contra quien sea a nivel mundial. Apodado como el monstruo por su alto porcentaje de knockouts, Naoya Inoue nació el 10 de abril del año de 1993 y es considerado sin exagerar como el mejor boxeador japonés de todos los tiempos, no solo por el poderoso poder que reúne en cada uno de sus nudillos, sino también por las increíbles habilidades boxísticas que lo hacen ser un peleador casi perfecto. Naoya reúne velocidad, timing, juego de piernas, poder de golpeo, inteligencia sobre el ring y una precisión en sus golpes que no lo hacen gastar tanta energía, y en cambio a eso conectar sólidamente casi todo lo que tira con una selectividad y puntería espectacular. Naoya ha sido campeón mundial en cuatro categorías diferentes, viniendo desde el peso minimosca hasta la actual división en la que está reinando para la fecha, la cual es la 122 libras peso super gallo, en donde ha reunido un total de seis títulos a lo largo de su carrera, como lo han sido el título mundial de peso minimosca en 2014, el título mundial del peso super mosca de la OMB en el 2014, 2015, 2016 y 2017, el campeonato mundial de peso gallo regular de la AMB en 2018, el título mundial de peso gallo de la FIB en 2019, el título mundial de peso gallo de la AMB también en el mismo año, desde el año 2019, 2020, 2021 y 2022, así como también el campeonato mundial de peso gallo del CMB en el 2022, desde el año del 2023, Naoya Inoue está ranqueado y con justa razón como uno de los mejores boxeadores activos del mundo, entre las listas de los mejores libra por libra, y curiosamente se ha desatado el morbo o el interés ahora que ha subido de división, que puede enfrentar algún día a Gervonta Tan Davis, aunque es demasiado el peso que tendrá que subir hasta los ligeros, sin embargo a pesar de la devastadora imagen que se ha creado de Naoya Inoue en la actualidad, su perfecto récord también posee algunas que otras manchas negras, que como todo en la vida, son parte del camino y de la transición hacia ese éxito y esa grandeza en la que hoy por hoy está sumergido, Naoya como amateur, recaudó múltiples derrotas como por ejemplo en el campeonato asiático juvenil de marzo del 2010, cosechó tres derrotas consecutivas y tan solo un mes después en abril del 2010 en el campeonato mundial de la AIBA, cosechó otra derrota más junto con dos posteriores en octubre del 2011 y en la clasificación olímpica asiática, donde perdió en finales contra un boxeador de Kazajitán. Naoya nació en una familia de deportistas siendo su padre Shingo Inoue un corredor de maratón y ultramaratón japonés muy famoso en su país que también se desempeñó como boxeador amateur para luego dedicarse a entrenador 100% y logró grandes récords como corredor y su madre lleva por nombre Mio Inoue, también posee un hermano menor Takuna Inoue, el cual también es boxeador que ostenta el cinturón de peso gallo de la AMB. Su padre ganó a la edad de 29 años el campeonato mundial de carrera de 24 horas con una distancia realmente impresionante de 273.708 kilómetros recorridos y como peleador amateur obtuvo un récord de dos victorias sin derrotas. Por el lado de su madre se sabe muy poco en cuanto a alguna participación deportiva profesionalmente pero siempre ha sido una defensora total de la carrera atlética de su familia y de hecho algunas veces se les ha visto asistiendo a unas que otras peleas de su hijo Naoya y de Takuma donde los anima hasta la victoria por supuesto. La infancia de ambos hermanos fue una infancia normal, común y agradable en donde gracias al esfuerzo de su padre nunca faltó el pan en la mesa ni tampoco tuvieron que pasar por necesidades y carencias extremas. No eran millonarios pero tampoco pobres así que esos traumas psicológicos a causa de las necesidades no es una frustración que está en la mente de ambos hermanos. El ejemplo hacia el deporte ha sido una fuente de inspiración clara para cada uno de ellos aparte de que la disciplina que tienen los japoneses podría ser fácilmente incomparable con la del resto del mundo siendo su padre la principal guía para que ambos hermanos se guiaran por la senda deportiva. Naoya Inoue ganó las medallas de bronce y de oro en distintas competencias como amateur en donde también fue noqueado y desde entonces no ha perdido un solo combate en su carrera como profesional. Su debut lo hizo en el año 2012 después de haberse unido al Ohashi Boxing Gym en donde firmó un acuerdo con el señor Hideyuki Ohashi en que nunca entraría en un combate contra un oponente fácil en su consideración y así ha sido desde entonces. Según el medio deportivo ASEAN Boxing Naoya Inoue está casado aunque se desconoce con quién realmente pero lo que se dice es que es con un joven amor que el boxeador tuvo desde hace muchos años y se conocieron en la secundaria llegando al acto de casarse y de tener tres hijos después incluyendo así un niño y dos niñas a la familia Inoue. En algún momento el propio mexicano Mauricio Suleimán presidente del Consejo Mundial de Boxeo y quien está altamente contento de tener a un campeón de la talla de Inoue representando su organismo lo definió como una persona extremadamente tímida, humanista y muy nacionalista 100% entregado a su disciplina. Es muy difícil según las personas más cercanas al boxeador verlo desenfocado de sus deberes y del boxeo y eso es lo que lo ha llevado hasta donde está ahora. Leyendas de la talla de Mike Tyson lo han descrito como un verdadero monstruo y un verdadero animal en el ring mencionándolo en su podcast como Ese monstruo hijo de Es bueno y pega como Pacquiao Estoy oyendo bastante sobre él Es la obra de este maldito monstruo Comentó Mike Tyson haciendo referencia por supuesto a que es el mejor momento de Naoya y que es muy difícil verlo siendo derrotado ahora mismo. Naoya ha sido muy cuidadoso en cuanto a los asuntos de la familia y su vida personal, esto debido a la estricta condición de su padre porque su hijo se ha conocido y únicamente reconocido por el trabajo que hace encima del ring y nada más. Su padre Shingo Inoue ha sido su primer entrenador desde el día 1 y también lo es de su hermano y lo fue de su primo Koki Inoue quien fue campeón de peso welter ligero en Asia del Pacífico por la OMB. Además de ser uno de los mejores boxeadores del mundo Naoya Inoue también representa un rayo de esperanza para el boxeo japonés debido a que su éxito inconmesurable ha llamado la atención sobre el deporte de los puños en Japón y ha aumentado la inspiración para nuevos boxeadores de esta nueva generación en su país. Pero Naoya no solo tiene un hermano menor en su familia Haruka Inoue es la menor de tres hermanos y ha sido catalogada como la mujer misteriosa al igual que su madre puesto que no se sabe mucho sobre ella y la única aparición que han tenido en público ambas fue en la pelea de su hermano Takuma Inoue en 2018. Ahora vayamos al punto financiero del monstruo japonés quien según las fuentes japonesas como Asian Boxing la estrella de los puños logra cobrar la para nada despreciable cifra de alrededor de un millón de dólares por cada combate y si bien puede parecer una cifra modesta en comparación con otros boxeadores de los Estados Unidos hay que tener en cuenta que Naoya todavía no ha alcanzado el máximo potencial en su carrera por lo que puede que estos ingresos aumenten mucho más si llega a enfrentar a personalidades de muchísimo más renombre que lo que hasta ahora ha enfrentado y si su fama sigue aumentando considerablemente. Por ejemplo Shakur Stevenson cobra alrededor de 200 mil dólares por peleas lo que quiere decir que Naoya Inoue está en otros niveles a pesar de que solo cobra un millón de dólares lo que lo lleva a tener un patrimonio neto de poco más de 10 millones de dólares para la fecha sin contar los patrocinios. Hasta aquí esta pequeña biografía de Naoya el monstruo Inoue y ciertos datos profesionales y familiares que quizás no tenías en cuenta hasta ahora. Como siempre será hasta una próxima oportunidad. Bendiciones para todos banda.